Señoras y soñadas. Y bueno, yo le dije por primera vez al menos. Yo le quería morir porque él jugaba muy bien. Y yo quería hacer como él. Nosotros somos una familia que vivimos hace mucho tiempo acá. La ciudad es Presidente Franco, mi esposa es Lu Vanessa Miranda. Yo me casé con ella hace 15 años que estábamos juntos. Rito nació con una enfermedad de hipoxia lateral izquierdo. Fue realmente muy difícil enterarnos de que él iba a ser un niño con discapacidad. No porque no le aceptábamos, sino porque sabíamos todo lo que eso implica. Él era un niño que vos le colocabas la cabecita acá, él se quedaba ahí, acá y va dejado, va dejado, va dejado. Nos indicaron a Teletón y de ahí arrancamos. Empezamos en Oviedo. Desde chiquitito me tocó acompañarle en todas las terapias, en todo lo que él pudo hacer. Supimos que Teletón se va a habilitar en Ciudad del Este. Llorábamos todos, estábamos muy felices porque la situación era muy difícil para nosotros en aquel tiempo. Yo no trabajaba, el pasaje era carísimo. El día más feliz fue cuando le vimos caminar a él y todo eso fue fruto del proceso que él tuvo, el acompañamiento de Teletón y la familia. Me emociona muchísimo porque Teletón me abre la puerta a mí, a mi familia. Y finalmente va a ir a la lucha y a la lucha. Está la lucha, inclusive desde el día fuera, para el masaje. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Antes, yo no me podía vestir, no me podía bañar, no me podía ponerme en sangre. Y al otro mes, yo hacía hasta la tarde que me hice mucha terapia. Y ahora, mira... Y cada día que se iba en Teletón, él venía mejor. Mucho mejor cada día. Mi hijo es fiel ejemplo de recuperación en Teletón. Porque él, como ya les digo, era un niño que se caía todo de balde, que era un niño que no tenía equilibrio. Él intenta cuando no puede, él procura, él busca. Como tiene un espíritu de combatiente, luchador, él se pone las pilas y él demuestra que puede. Hoy, él hace todo lo que un niño hace. Un amor, Cristo. Cuando él está, estamos felices. Con su alegría, con todo lo que tiene, él nos cambió totalmente a la familia. ¿Vale? Y desde que él lanzó, yo lo amé. Porque él vino a cambiar totalmente mi mundo. Como mamá, yo empecé a ver la vida diferente. Es un mita ahí que día a día me conquista. Porque él le mostró nuestra vida. Que nos levanta, que nos empuja, que nos lleva. Orgullosísimo. Todos le queremos demasiado. Sus profes, nosotras la familia, también sus compañeritos. Lo muy importante es que creo que me ha apoyado entre todos. Que me ha apoyado en toda mi familia. Y el colegio es muy importante para estudiar, para aprender. Siempre cuando hablamos, siempre me habla de fútbol y esas cosas. Y me gusta mucho para hablar con el Charla, socializar. Tiene un ídolo que se llama Messi, que está en el interior de Miami. Y él siempre le gusta cuando él juega. Él copia sus pasos. Él le encanta jugar como Messi. Viendo el video de Messi, yo sé su historia, ¿verdad? Y le expliqué. Él ama mucho el fútbol. Está loco por el fútbol. Entonces, Christopher tomó ese ritmo también, que él le gusta el fútbol. A mí me encanta el fútbol. Messi es su ídolo máximo. Y cuando yo le opiné a Messi, que él no podía crecer, él ganó un mundial. Y por eso, mi ídolo es Messi. Y yo le quería mucho, porque él jugaba más. Y yo quería hacer como él. Y yo quería hacer como él. No puedo crecer como él. Tengo una formaza que donde Hong Konga salика la tora. Y yo le quería mucho, porque él le queríaаться. No puedo crecer como él crecer como él. No, puedo crecer como él, porque él no pi keep wearing those Parkicles.